El precio del petróleo cambia de tendencia al mediodía y las bolsas europeas moderan sus ganancias. El crudo de referencia en Europa, el Bren, pierde a mediodía un 0,08% y baja hasta los 48,88 dólares el barril. Recordemos que en la apertura llegó a sumar un punto porcentual y cotizar por encima de los 49 dólares el barril. Como consecuencia, el IBEX 35 modera sus ganancias. A mediodía se anota un 0,30% y se sitúa en los 8.714 puntos. En la apertura llegó a sumar un 1,60% y superan el nivel de los 8.800 puntos. Dentro del selectivo encontramos a grandes valores como Santander, Telefónica y BBVA liderando las ganancias que rondan el 2%, mientras que en el lado de las pérdidas ArcelorMittal y Díaz se dejan un 1,60%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española continúa bajando, se sitúa en los 142 puntos básicos y el euro se mantiene en el dólar con 13 centavos. ¡Gracias! ¡Gracias!